Ante la alarma causada en la ciudadanía naranjaleña por el embargo impuesto por el juez del cantón El Empalme, en un juicio ejecutivo que se ventila en esa judicatura, tal como estaba previsto entre las acciones en defensa de los bienes públicos y privados, el día martes 16 de agosto a partir de las 15 horas, se llevó a efecto una sesión extraordinaria con el único punto de convocatoria que tenía. Resolvere comunicar al señor registrador de la propiedad del cantón Naranjal que, en uso de las facultades que le da la ley registral, anule de oficio el registro de embargo ordenado por el juez de la unidad multicompetente del cantón El Empalme. De esta manera, el alcalde de Naranjal asume con responsabilidad la defensa de los intereses del pueblo de Naranjal. Por tal motivo, ruega a la ciudadanía confiar en la gestión a realizarse de manera conjunta y a no dejarse engañar por políticos fracasados e inescrupulosos que solo buscan protagonismo y aprovecharse de la justa preocupación de nuestra comunidad.